Este libro cuenta con 30 páginas con bordados diferentes, en donde aplicamos diferentes técnicas de bordado. La realización de este preciosísimo libro nos tomó un poquito más de un año. Para quienes me acompañaron desde el inicio de las clases de este libro, muchísimas gracias. Ahora sí pasamos a ver el interior de este preciosísimo libro. Cada página de este libro fue explicado paso a paso. Si también quieres realizar tu libro, recuerda que todas las clases están disponibles y de forma gratuita en mi canal de YouTube, Bordando Arte. También encuentras disponibles todas las clases en mi página de Facebook, Bordando Arte con Blanca. Y si no encuentras el orden de las clases, no te preocupes, en mi página web bordandoarte.com encuentras todas las clases completas desde la página número 1. En la clase número 1 encontrarás las indicaciones, así como las medidas y materiales a utilizar para realizar tu libro de bordado. El contenido de este libro es de un valor incalculable. Así como muchas lo mencionaron, este libro puede permanecer generaciones en cada una de sus familias. Este hermoso libro cuenta con muchísimas puntadas diferentes y que puedes utilizar en distintos diseños. Y no te vayas a ir porque más adelante en este video encontrarás las fotos de cada una de las chicas del grupo del Club Bordando Arte. A quienes ya terminaron el libro, muchísimas felicidades a todas por su paciencia y perseverancia. Y a quienes aún continúan con las páginas del libro, no se desesperen. Al contrario, disfruten cada una de las páginas del libro. Como puedes observar, estas son las últimas páginas del libro de bordado. Este libro quedó súper preciosísimo. ¿Qué creen? Terminamos este proyecto, pero aún continúan muchísimos otros más. Tengo muchísimas ideas por compartirles. Y si tienen alguna sugerencia para realizar, pueden dejarme en los comentarios sus sugerencias. De lo que podemos seguir haciendo más adelante juntas. Ahora sí pasamos a ver las fotos de cada una de las chicas. Muchísimas felicidades a todas y muchas gracias por sus comentarios tan bonitos. Gracias. 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 Y llegamos al final de estas fotos. Aún hay muchísimas fotos más en el grupo del Club Portando Arte. Y también muchas gracias a quienes me etiquetan en sus publicaciones. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todas. Como te mencioné hace un momento, esto no se acaba. Aún vamos a continuar realizando proyectos juntas. Si te ha gustado este video, apóyame compartiéndolo. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad. Cuídate mucho y te espero en la siguiente clase.